Esto es de Psicología Today, lo mejor, la excepción es algo importante para eso. Y vos fíjate, una de las características es infiel, ¿no? O sea, me interesó mucho compartirlo con ustedes porque digo, bueno, ahí está, ahí está lo que tenemos que ver. Las causas, las causas, y lo estamos viviendo, las causas, el estilo de crianza, mismos excesivos, la parte genética, el estilo, ¿no? Es la parte, factores de riesgo pueden ser la familia, trastorno con la conducta, ¿no? Lili, te agradezco muchísimo, desde Chile, Lili, nos hace, nos agradece esto y vamos a seguir en esto. Ustedes han visto, no sé si han visto esta película, esta película está acá en Estados Unidos, es espectacular, donde usted, vos ves, muy sutilmente y muy suavemente como Ana, que es abusada psicológicamente, se encuentra con la familia, se encuentra con las amigas. Y lo importante de esto es, es darnos cuenta como muchas veces nosotros necesitamos a la familia, tenemos que trabajar con la familia, no, no te alejes de la gente que realmente te quiere. En una negociación, no te alejes de tu equipo, trabaja con tu equipo, sé, sé siempre consciente de eso, porque el narcisista va a actuar, va a actuar, te va a tratar de, de, de hacer que las cosas no sean como vos lo pensás, va a estar tratando de manipular todo esto. Y ahí está el tema, ahí está la importancia que tiene, de que nosotros tenemos que darnos cuenta, nosotros nos creemos una víctima, nosotros podemos entrar en peores problemas. La familia tiene que ser tu guía, tiene que ser y tiene, y yo les recomiendo que vean esto, porque ella descubre esencias de sí misma, ella se empieza a dar cuenta de las perspectivas, y empieza a descubrir, y al final, no le voy a contar al final, pero hay momentos de claridad en ella, y todos tenemos, pero ¿por qué? Porque tenés que estar con la gente que te ama. Y eso es lo que hoy en día le estamos diciendo a Shakira. Shakira, gracias a Dios, queremos tu canción, es, y te voy a mostrar, es increíble lo que está logrando, cómo lo está logrando, y gracias a Dios todos estamos, porque hay que frenar a esta gente, tenemos que frenar, hay que frenar, fíjense, fíjense esto, ¿no? ¿Existe algún manual, o alguno de ustedes tiene algún manual de cómo vivir los peores momentos de tu vida? Cuando tenés una persona que te ha ocultado cosas, no ha sido la primera infidelidad. Después, ustedes sabían que se habían puesto de acuerdo en que él o ella no le podían mostrar otras personas, otras parejas, pero él fue y le mostró a Clara, usted imagínense estos dos pobres chicos, viendo eso, viendo y entendiendo, oh, este, este es, este, y eso, ellos son, todos, todas estas relaciones públicas, son personas famosas, pero es probable que te critiquen a vos, que me te critiquen a mí, pero recordá, hacía lo que es correcto, lo que te parezca correcto. Yo te pregunto acá, ¿no? Es exacto, es bueno lo que hizo, ¿no? Lo que hizo, eso, eso, exacto. Este, es bueno lo que hizo, no, exacto, no le interesa, pero es bueno lo que hizo Shakira de hacer esta canción, de hacer una canción donde ella muestra el arte, y muestra lo que ella quiere mostrar, a mí me pareció excelente. Y yo creo que la canción de ella, de una de las mejores, es un himno a que aplaquemos, es no solo el narcisismo, sino ese masculino tóxico, ¿no? Que no le ayuda a nadie. Porque sí o sí tenemos que empezar a hablar, sí o sí tenemos que empezar. Este, yo, no, no se sienten como ya un poco cansados de que, este, de que no, que, de que nuestra sociedad no pueda, no pueda comentar, no pueda marcar, o que, o que alguien, ¿no es cierto?, porque tiene una autoestima frágil y esté, este, no respetando a la familia, no respetando a la mujer, y que todos nos tengamos que quedar callados, que todos tengamos que, y que, y que haya gente que vaya en contra de una canción que fue muy clara, únicamente porque quieren hacerse famosos, y decir, oh, bueno, no, no, Shakira, estuviste muy fuerte, estuviste esto, sí, en serio, estuviste muy fuerte, y, y el tema de la mermelada no fue demasiado fuerte, yo creo que tenemos que parar de estar callados, sinceramente, eh, ¿se acuerdan eh, cuando, en los 70, en los 80, en los 90, cuando ese machismo tóxico hacía algo, como todos teníamos que estar con mucho cuidado, es más, hemos sido muchísimo, acá, en Peaceful, yo vivo acá en Peaceful, en Pensilvania, hay un lugar muy elite, donde la mujer no era permitida, antes, ¿no?, antes, no era permitida, ahora sí, pero, este, eso, eso es una buena forma de tratar a la gente, ¿hasta qué punto vamos a permitir eso? Yo me divorcié, yo me divorcié con una persona también narcisista, tremenda, eh, y, y eso que hablan de los hijos, fue una cosa que a mí me lo enseñó mi madre, ni siquiera el psicólogo, pero cuando yo fui le dije al psicólogo, mira, este, me atacan en esto, me atacan en otro, y no me dice, tenés que ser vos, tenés que ser vos, y vos tenés que explicar, sé firme, pero sé correcto, porque necesitamos ese balance, por eso yo te digo una cosa, ¿qué preferís vos? que tu hijo se crea bragueta libre, puede andar por todos lados, puede hacer lo que él quiera, que, que tu abuela lo esconda a bragueta libre, y bragueta libre haga lo que él quiera, y todo el mundo nos quedamos así, y todo el mundo, cuando son dos figuras públicas, pero bragueta libre, lo dijo bien claro, Jordi Martín, siganlo al periodista Jordi Martín, lo dice bien claro, Jordi dice, lo vengo siguiendo, yo sabía que este tipo es un canalla, yo sabía que venía engañando, y venía engañando, y es claro que él, que él la buscaba por una cuestión económica, es claro porque él la buscaba por una, porque nunca él podría haber tenido, ni lo va a tener, este, lo que, porque son gente, son gente narcisista, son gente que, quieren monopolizar que, la conversación, José, muchas gracias, totalmente, y, y te digo, todavía hay, hay casos, déjenme que les muestre, les voy a mostrar hoy como, varios actores, varios, este, intérpretes musicales, ellos pueden escribir, en contra, de la mujer, pueden poner en ridículo, hoy en día, el año pasado, te voy a mostrar uno, te voy a mostrar un caso acá, puso en ridículo, a la, a la ex, novia, y nadie dice nada, pero, hoy en día, Shakira, levanta, levanta la mano, y hace una canción, pone todo el arte, y le muestra a los hijos de ella, que las cosas deben ser, y van a ser mejores, y la gente la critica, no, entonces, por eso, le digo, como hombre, como hombre, me da vergüenza, y yo tengo mi mujer, a mí me da vergüenza, y le digo, me da vergüenza, que mi mujer vea, ese tipo de hombres, o no, a quien no, quien no tiene una madre, quien tiene una hermana, como te sentís, si a tu hermana le hacen eso, para colmo, de un mantenido, no, porque, el Barcelona, si hizo el canchero con Messi, en Messi, lo perdimos a Messi, Messi se nos fue, a Francia, porque el señor Piqué, dice, no, bueno, si no tenemos plata, para pagarle a Messi, que se vaya, que se vaya, ah, sí, gracias Piqué, que hizo Javier, Javier, el nuevo coach, y se lo sacó de encima, porque, porque Messi mantenía la pelota arriba, Piqué es alto, qué sé yo, pero no, no es gambetero, no, no sabe, no, Piqué es muy bueno, porque jugaba con Iniesta, con Javi, con, bueno, ustedes saben, con Neymar, ustedes saben, no, no me hace falta explicar eso, y no estoy acá para explicar eso, porque, este, no tiene ningún sentido, y a mí lo que más, lo que más me llama la atención, es poder agarrar, y felicitarla a Shakira.